Están cada vez más relacionados. ¿Cuáles son los peligros de una ensalada mixta con aceite de girasol? ¿Cuál es el terrible y milenario secreto que esconde un filé con fritas? Lo más grave de todo es que en cualquier momento, la comida nos va a comer a nosotros. Bueno, ¿qué pasa con lo que comemos, Soledad? No, al final, es así, la comida nos va a terminar comiendo a nosotros. Con lo que comemos pasa que en los últimos años, los procesos con los que se producen los alimentos se modificaron mucho. Se volvieron muy intensivos, muy industriales, y eso afecta a la calidad de nuestros alimentos y afecta al mismo tiempo, tiene implicancias sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestra cultura... Pero, pero, un minuto, acá había un pollo, un pollo riquísimo, en el horno, con papitas y demás. ¿El pollo lo mata? No es que te mata, a ver, no es que te mata directamente. El pollo está producido en un galpón, en donde vive con otros 50.000 pollos, y para vos contener algo tan artificial, eso en la naturaleza no se da, vos no tenés en la naturaleza un escenario de ese tipo, ¿no? A no ser que ocurra una catástrofe. Vos tenés que darle un montón de cosas que sostienen a ese pollo, ¿no? Que hacen que ese pollo... Hormonas. No, hormonas no. Que no se enferme. A ver, ¿cómo, cómo, Coco? Que no se enferme, porque si no el pollo se enferma. Claro. Es decir, le dan hormonas, le dan remedios, como si le dan remedios. No, hormonas no le dan. Hormonas no le dan. Es muy caro ponerle una hormona al pollo, saldría carísimo. Es un mito muy viejo. ¿Antibióticos le dan? Antibióticos, sí. En forma crónica. Antibióticos, sí, pero hormonas no se usan. Se usaban en el año 1945, cuando el pollo era más grande. Pero la gente come pollo pensando que es lo más saludable. Es como un pollito, estoy bárbaro. Pero además está autorizado. Pero es veneno el pollo. Está autorizado, obviamente. Está autorizado. El control es medio, qué sé yo, la industria. ¿Qué controla la industria? La industria tiene un poder muy grande. A la industria le conviene que el pollo coma esas hormonas, esos antibióticos, porque los antibióticos funcionan como promotores de crecimiento, como engordadores. Digo, a los pollos los llaman así a los antibióticos, de hecho, en la industria. Y hace mucho tiempo que los organismos de salud vienen pidiéndole a la industria que deje de usar en forma crónica y sistemática este tipo de remedios, porque hace que los bichitos que viven adentro de los animales le ganen ese antibiótico. O sea, es como si estuvieran haciendo un experimento. Comen ese antibiótico y después se desarrolla un niño. Para qué, para un minuto, para que quiero hacer repaso por todos los alimentos. Cuando vos estás en contacto con esa bacteria que te enferma de alguna manera, tenés que tomar ese antibiótico como cura. Si esa bacteria está súper desarrollada, no tenés cura. Ese es el problema que denuncia la OMS hace mucho tiempo y porque la OMS le pide a la industria que sea más consciente. Quiero pasar al asado, porque el asado es como la comida nuestra. Nos tocás el asado es como meterte con mi vieja. Y se metieron, no me metí yo, se metió el Estado cuando se empezaron a promover los feedlots, se subsidiaron los corrales de engorde. Tremendo. Con el crecimiento de las hojas se sacó a las vacas del campo en este país, se subsidió y se pidió... Feedlots es en una porción muy pequeña de terreno, mucha hacienda amontonada. Exacto, son vacas que en lugar de caminar están paraditas en el lugar comiendo maíz, que además las vacas no pueden comer maíz naturalmente. También para que coman maíz... Claro, las vacas son rumiantes que comen pasto y reciben un montón de cosas de ese pasto que comen. Comiendo maíz se enferman. Entonces también nuevamente les tienen que dar un montón de remedios y hace que esa carne sea de muchísima peor calidad que la carne que vos comienzas. Es una carne más grasa, más... El pollo me envenena. La carne me envenena, voy por el suyo, voy por el pescado. Sushi, ¿qué pasa con el salmón? Con el salmón rodeado. Mara noticia. No como carnes industriales, o sea, me parece que hay que buscar alternativas de carnes que no sean industriales. Hay pollo de granja, hay lugares donde los crían de una manera natural. Sí, pero yo hablo de generalidades. A la generalidad, lo que vos conseguís en el supermercado es eso, lo que vos conseguís cuando comes sushi es un salmón que viene de criaderos intensivos que son muy parecidos a los criaderos de pollos. Igual, o sea, es una granja, es una jaula en el medio del mar en Chile en donde viven 250 mil o un millón de salmones que no tienen espacio para moverse. El salmón, si todos nos acordamos, cuando éramos chicos, era un animalito que nadaba salvaje del río. Claro. Eso no sucede más. ¿Cómo de río? ¿Salmón de río no hay? Sí, nacen en el río y se van al mar y vuelven. Sí. Claro, sí, ya es el camino de ir y de vuelta contra la corriente. ¿Y por qué el salmón es tan naranja ahora? ¿Lo tiñen? Mirá, el salmón, claro, como lo hacen producir en esas condiciones donde además comen maíz, es rarísimo, el salmón es carnívoro. ¿Cómo el salmón come maíz? Sí, le echan maíz, es verdad. ¿Cómo, cómo, Coco? Le echan maíz porque ya no saben qué darle de comer para que se ponga gordo, bien gordo. Para que engorde más rápido. La lógica es cómo van a hacer que se produzcan muchos kilos en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, los salmones se les da maíz, se les da antibióticos, se los vacuna, o sea, los van pasando así por una máquina que los vacuna, es increíble. Y crecen grises, porque como no ven el sol, no tienen nada orgánico a su alrededor. Porque viven en el fondo del mar. Sí, en una jaula con otro, o sea, es lo que es el ambiente, lo asqueroso que es, vos imagínate, muchos al mar. Pero si todo el mundo no hace conciencia de eso y todo el mundo decidiese comer comida sana, no habría industria directamente. Nadie podría. No, pero hay problemas mayores como el problema de la logística, ustedes lo saben muy bien. Acá nosotros una vez tuvimos un pequeño living de veganos, es decir, que no consumen todos productos naturales, y hablan de la famosa zona de confort, que no hay que caer en la comodidad con la cual nos terminamos alimentando. A ver, esperen que nos quedan los cerdos. Nos quedan los cerdos. Ahí vamos por los cerdos. Mirá, mirá, con la manzana en la boca. El cerdo es lo más. ¿El cerdo qué problema tiene? El cerdo, no, el cerdo en este país se aprobó hace... O sea, el cerdo tiene el mismo problema de la cría intensiva. Los lugares de cría de cerdos son además espacios muy crueles y muy horrorosos, en donde realmente cuando pasas yo creo que hay un antes y un después, de ver mil quinientas cerdas... Por eso se llama cerdo, ¿no? También. ¿No viste? ¿Nunca viste un chancho limpio? No, pero los chiqueros son lindos. Y el chiquero, chiquero, chiquero. Los chiqueros son lindos. Y el chiquero es chiquero. Bueno, pero estos son lugares en donde son de cemento, los animales están todos quietitos uno al otro, gritando, 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 las cerdas están aprisionadas en los barrotes. Por eso es la naturaleza del animal. De ahí salió Brancateli, me parece. Ahora, esperé que le quiero preguntar al doctor Almedo, porque acá dice la industria alimentaria argentina nos está matando. Bueno, yo... Doctor. Y realmente sí, porque acá parece una sorpresa todo esto que están diciendo, pero también nos engordan a nosotros con la harina, nos hacen diabéticos, nos hacen hipertenso, la causa de mayor mortalidad entra por la boca. O sea que la industria tiene sus partes buenas porque está tratando de hacer alimentos, alimentos, probióticos y demás. Pero en general es una industria que le gusta vender. Entonces al vender agarra la harina, la mezcla con un poquito de grasa, me hace adicto a eso, yo como mucho de eso y lo único que me trae es como el salmón, me trae gordura, calorías vacías y no es una excelente alimentación. Nuestros genes vinieron a comer un poco de carne, un poco de fruta y un poco de verdura. No vinieron a la panadería y el quiojo. ¿Cómo cocina? Claro, lo que pasa es que el otro día leí un artículo que dice que el azúcar es tan adictiva como la cocaína. Tan adictiva como la cocaína. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, de lo que comemos. Es como decir, o me tomo tres litros de vino, o me tomo dos copas de vino. No, yo voy a disentir un poco. ¿Hay un consumo responsable? No, 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 eso es, creo que es uno de los conceptos más terribles que impuso la industria justamente. No, no es la industria, yo te lo digo como cocinero. No, 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 pero la industria impuso esa idea de las personas libres frente a la demanda. Vos estás instado todo el día a comer. Vos pensá que la mayor cantidad de obesidad en nuestro país, y el doctor lo debe saber, se dan niños menores de cinco años. Somos el país con mayor cantidad de niños, o esos no tienen... Pará, minuto, pará. ¿Quiénes crian a esos niños? Sí, pero vos no podés ponerle... Son víctimas del sistema. Pero son víctimas del sistema, chicos. Sí, sí, no. Sí, pero también te viven. A ver, a ver, a ver. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, chicos. ¿Puedo decir algo? Acá el tema es este. Acá el tema es que es muy fácil sentarse en un programa de televisión y decir, bueno, esto envenena, esto envenena, esto envenena, pero viene así. ¿Qué comemos? Bueno, bueno... ¿Para vos qué comes? ¿Aire? No, no, perdón, pero a mí me parece genial. No, pero pará que quiero que eso me diga que come, porque si no puedo comer... Hay una búsqueda, me parece, hay que tratar de buscar alimentos más naturales y hay que también saber que somos parte de un país... Mucho eso es muy caro. Por eso. Los orgánicos todos son caros. Y no hay tiempo. Somos parte de un país en donde habría realmente, desde el Estado, mi libro hace un hincapié muy político, en cuanto a que si vos desde el Estado no promovés que haya pequeñas producciones, medianas producciones, diversificadas, que producen mucha más cantidad de comida... ...en el INTA que regalan las semillas para que la gente... El Pro Huerta, sí, es propia Huerta. ...siembren sus propios alimentos. Exacto. Y mucha gente no le da bolilla a eso. Bueno, porque también es muy difícil el acceso a la tierra. La mayoría de las personas que estaban en el campo, que vivían en el campo y que tenían sus producciones, con las hojas fueron expulsadas del campo y hoy en día terminan viviendo a expensas del Estado en un barrio social en donde no pueden hacer nada más que estar que no podamos hacer. A ver si puedo aclarar algo. El Estado y la salud están muy peleados. Yo les voy a contar algo que es para psicoanalistas. La señora de Obama está encargada de la campaña de obesidad y dice que hay que comer carne, fruta y verdura. Y su marido subvenciona el maíz y el trigo, de los cuales puedo tener nada más que productos farinados, que ya tienen 14.000 y construyen a la obesidad. Entonces vos fijate, lo que es bueno para la salud no me sirve a la Nación como entrada de plata, mejor subvencionar el maíz y la soja y no subvencionar lo bueno. O sea que cuando nosotros empezamos a hablar de país o de salud y demás, hay intereses en el medio. ¿Qué hacen estas divisiones? Nadie... Las propagandas por televisión, y sorry que estoy en televisión acá y todo esto, ¿qué me muestran todo el día? El chocolate, esto, esto y aquello. ¿Y qué hace el nene que está mirando televisión? En Inglaterra, el único medio que hizo... Esto ya no es gorda. O sea, fuera de la Argentina comparado con otro país, estamos bárbaros. No, 53% de la población está encima del peso. ¿Quién? Más de la mitad. Sí, sí. Más de la mitad. ¿No es que en otros países? No, estamos altos. ¿La gordura que ve en Estados Unidos o en otros países es tremendo? Estamos el país con mayor cantidad de chicos obesos menores de 5 años de América Latina. Nosotros. Nosotros, nuestro país. Eso es una estadística terrible, porque vos estás generando futuros obesos con todos los problemas que el doctor... Bien, sabe que devienen de la obesidad. Es un problema de salud pública y se da sobre todo... No lo digo yo, ¿eh? No, seguramente. Se da sobre todo entre los pobres. Ustedes tienen los números, ustedes son los que saben. Yo les hablo un poco de recorrer un poco la calle y la verdad que uno recorriendo otras culturas, otras sociedades, ve gente mucho más obesa y con una adicción a la comida tremenda. Si vos recorres los barrios... Me parece que acá en la Argentina todavía tenemos muy buenos alimentos, se come de una manera muy natural, hay mucho consumo de frutas, de verduras. Todavía sí. En otros países la comida es mucho más procesada que acá. Está mucho más procesada por eso, pero acá, o sea, mi libro atiende a los procesos de producción donde la comida se está haciendo cada vez más industrial. Pero vos decís, por ejemplo, ¿por qué los creadores de pollo no comen pollo? Porque cuando vos vas a esos establecimientos, vos ves que los creadores de pollo hoy en día son empleados de las industrias. Tienen sus pollitos en otro lugar, en donde los crían para ellos, porque ven que su trabajo dentro de esos grandes tinglados consiste en retirar animales muertos, en ver un olor espantoso... Pero eso no significa que la inmensación sea mala, es como el heladero se cansa de comer helado y no va a comer helado. No, 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 no. No, no, no. Se cansa de comer helado aparte. Yo te voy a decir algo, mirá, 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 mirá. Voy a decir algo, voy a decir algo, mirá. Yo me hiciste un mal comido. Mirá todo esto, mirá. Esto, esto, acá abajo, esto. Porque le estás cortando la posibilidad de la morción. Yo aviso, yo no pienso renunciar a nada. Hasta que te freno un medio. Hasta que te freno un medio. A ver, Solé, Solé, Solé. Qué suerte. Sí, a ver, contestarle. No tiene que ver con renunciar vos solamente individualmente. Tiene que ver con darte cuenta que sos parte de un Estado, de un país que está apostando... No, tu viejo y tus abuelos comían alimentos mucho mejores todos. Más sanos. No, no, estás apostando a un Estado que está generando alimentos cada vez peores. Los padres y los abuelos parecía que era normal cuando tenían 50 años ser gordos, diabéticos, hipertensos. Y eso era por la alimentación de mi papá, de mi abuelo y demás, que era horrible. Sí, con una cuestión cultural que se fomentaba eso. Sí, de todas maneras. Se comía distinto. No, pero el problema es, como todos los problemas que tiene la Argentina, es cuando no se sabe, cuando falta información, cuando falta educación. Porque hay gente que come porque es rico o porque la mamá le cocinaba eso, la milanesa que sea frita y quizás no. Hay gente que tiene... No se sabe. El padre, por ahí, no sabe que es bueno para darle comer a su hijo. Hay gente que mira, por ejemplo, a mí me sorprende cuando hay gente que mira, ah, ¿es sano o no es sano? Depende de las calorías. Yo digo, eso para mí es como un ABC que no tiene nada que ver. Sí, se obsesionan y viven preocupados por eso. Yo tengo tres hijos y digo que hay muchas madres que están preocupadas hoy por qué comen tus hijos. Porque para mí sí hay... Claramente está buenísimo que ustedes digan que no está hormonada, porque uno tiene la sensación de que la comida viene hormonada. ¿O qué hay de esto de que tienen anticonceptivos? No, bueno, pero por ejemplo, tenés el cerdo. En el cerdo, en nuestro país se aprobó. Nuestra comida estaba libre de hormonas y de todo ese tipo de cosas. Entonces, en las producciones de cerdo se aprobó el año pasado que podían tener anabólicos en la producción. O sea, eso... Pero uno como ciudadano se le da... Ahora, ¿sabes lo que veo? Sí. ¿Cómo? Yo me voy a ir al supermercado. No, salió de ahí. Pará. ¿Sabe lo que veo también? Creo que hay mucha moda también detrás de la comida. Sí, claro. Creo que hay mucha buena prensa con algunos alimentos. Y veo mucho... Yo veo pasar a las mujeres más hermosas en el espectáculo, no las ve. Y en esto me vas a ayudar vos, Mora. Ha habido últimamente una tendencia a esto que es la alimentación tan extrema, tan sana, de no comer proteínas o de no consumir carne vacuna, aunque sea una vez por semana. Y veo mujeres muy débiles. Veo mujeres, muchas mujeres con el cabello debilitado. Veo mujeres con, digamos, con un peso inferior. Digamos, hay como un mensaje que me preocupa por lo que puede llegar a pasar a futuro. Mora, vos venís del mundo de la moda. Está relacionado directamente con el tema de la alimentación. ¿Qué pasa ahora con respecto a lo que pasaba antes? Bueno, mira, yo pertenezco a un grupo de modelos de hace muchos años atrás, tampoco tantos, ¿eh? Que comíamos todo. Cuando era la colección o las colecciones, nos quedábamos un poco más. O sea, me comíamos dos tortas, comíamos media. Pero nunca existió el prohibirnos cosas. Como ahora. Hoy en día yo veo modelos que me consta que tienen anorexia. Y es una enfermedad muy grave. El canon de belleza es la anorexia hoy. ¿Perdón? El canon de belleza, a diferencia de tu momento, Mora, es la anorexia hoy. Claro. O la bulimia también, que también es otra parte, digamos, de la enfermedad muy grave. La anorexia es anorexia. No quiero comer nada, no me interesa, no me gusta. Y la bulimia es la persona que se atraca y vomita. Que eso es una cosa espantosa. Lo que pasa es que la moda, y en eso posiblemente muchos diseñadores me querrán ahorcar, yo creo que también hay un poco... O sea, la mancan tiene que ser una especie de esqueleto. O sea, donde una mujer tiene un poquito más... Incluso vos como público, se atreve a un estereotipo, no real. Le voy a decir algo, le voy a decir algo un minuto, doctor. Yo siempre estaba viendo Desayuno Americano, o ayer o antes de ayer, y hacen un móvil en un evento de moda, ve a dos diseñadores. A una de las chicas que le probaron un vestido, ustedes saben que me impresionó porque era una chica que uno la veía y era tal, el, 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 digamos... La flacura. La flacura, la delgadez, la extrema delgadez. Que impresionaba. Y digo, ¿cómo alguien puede mostrar algo, vendiéndolo como estético, algo que remite a un tema de salud urgente? Y todo tiene que ver con la comida. Por eso cuando decimos, si hay un alimento que nos envenena, ¿qué podemos comer? ¿Qué es sano? Tiene que ver también con los mensajes publicitarios descontrolados alrededor de la comida. Vos cuando tenés una publicidad que te está todo el tiempo instando a comer, es como... te genera locuras a todos, a los chicos. Los chicos hoy en día son adictos, pasan por los kioscos, vas caminando por la calle con tu hijo, no sé, el mío por lo menos, se desespera como si fuese, no sé, el fin del mundo ante cada caramelo. ¿No es peligroso también ese mensaje de esto? ¿Está envenenado? ¿Esto está envenenado? No, me parece que hay que... Porque hay que explicarlo bien y a veces es peligroso el mensaje. El mensaje de mi libro tiene que ver con realmente procurar más controles del Estado con respecto a los agroquímicos, con respecto a la producción. ¿Alimento que te envenena? No, el libro no dice el alimento que te envenena, dice la industria agroalimentaria nos está matando, priorizar la salud a la ganancia. Dos cosas científicas que están equivocadas. Una, la anorexia, anorexia bulimiforme. O sea, no se divide en anorexia y bulimia solamente. La otra es que el estado adictivo del azúcar o el estado adictivo de los hidratos es porque acá libero dopamina, que es una sustancia de recompensa, de placer. Entonces, ese placer, de acuerdo a las personas, hacen buenas relaciones con el placer o malas relaciones. Entonces, yo puedo tener una buena relación con el azúcar o una mala relación con el azúcar. De chico, el chico no puede elegir. Él todavía no sabe de relaciones. Lo único que sabe es de placer. Entonces, dar estas comidas desde el vamos a los chicos es estimularle el placer a alguien que todavía no puede mantener una relación distinta. Y sobre todo relacionarlo con un premio o castigo. Cuando por determinada conducta premiás o no al chico con comida, me parece que... Eso es de terror. Bueno, puedo decir algo muy importante que no hablamos. Sí, a ver, a ver, en ningún momento hablamos de algo que es re importante, que es el precio, por ejemplo, de las verduras y las frutas. Eso es clave. Para, yo, por ejemplo, tengo un restaurante. Quiero hacer un risotto con alcauciles y, por ejemplo, parmesano. El kilo de alcauciles cuesta 49,90. Le dije al bandolero, llévatelos. Si yo le dije llévatelos, me imagino la persona que está en la casa no va a comprar alcauciles a 49,90. Y tiene que haber también... Eso tiene que haber... No los va a consumir y hay un montón de cocineros que lo hagan conmigo que no saben necesitar alcauciles por lo que va a hacer. con ciertos procesos que vos indicás, el valor también sería mucho más costoso y la gente no lo podría consumir. pero desde que la comida... Desde que este país adhirió la soja como política de Estado y la soja se extendió por todo el país, la comida se volvió cada vez más periférica, más concentrada y cada vez hay menos producción de comida real. La amenaza de soja. Y hay otra realidad. La amenaza de soja no es una amenaza de soja que una amenaza de nada. Chicos, están derribando a Brancatelli su rutina diaria. No lo depriman más. No, no están escuchando. No están escuchando. Yo te he dicho que el 56% de nuestras tierras cultivables está ocupada por soja que comen los sardos en China. ¿Por qué más rentable se importa? ¿Por qué es más rentable? Pues un comodín si querés ir al Estado. Igual avanzó la amenaza de soja. Pero no tiene que ver con la amenaza de soja. No estoy hablando de la amenaza de soja. No es compensatorio, pero nadie se va a hablar con eso. A ver, ya uno, ya uno, ya uno. No es milanes de soja. Igual, me parece, digamos, cuando vos decís nos está matando, claro, el título... Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la soja, tiene que ver con la política de Estado, realmente lo que están haciendo con la vida de las personas que producían en este país desde los chacareros hasta los pequeños campesinos, la agricultura familiar. Yo vengo de una zona rural. ¿Y qué ves? No, veo gente que labura y gente que tiene su campo. Hay mucha siembra de soja, es verdad, pero es un negocio para todos y hay muchos países que se dedican todas sus tierras a esto, netamente. Me parece que tiene que ver también con una forma de alimentarnos. Hay países que tienen más su alimentación a base de soja. Lo que pasa es que no es el nuestro. Los chinos dicen que consumen arroz, que consumen una cantidad de arroz fatal y que no es una alimentación que es un alimento que no es muy sano y que no aporta mucha proteína, ¿no? No aporta nada. No aporta nada. Entonces vos decís que eso aporta hidrato de carbono. Y bueno, en Asia es un aprendizaje que no tiene que hacer. verduras o pescado. Sí, doctor, lo que está diciendo, por esto la nutrición es mucho más compleja y el saber popular le hace muy mal. El arroz es un hidrato de carbono, pero de cadena larga. ¿Qué significa esto? Que cuando lo como, la insulina se va liberando lentamente. En cambio, cuando yo como pan o como azúcar, el chorro de la insulina es tremendo para el organismo. Es mucho más dañino. Los dos son hidratos de carbono. Pero uno es de cadena corta y otro es de cadena larga. Pero perdón, hay una contradicción también. Yo coincido que es muy caro. Comer sano es muy caro. Entonces la gente por falta de tiempo y por dinero va al supermercado a comprar el pollo y cree que todo eso está habilitado. Pero también hay otra realidad. Hay mucha contradicción entre ustedes. Para estabilitar. A veces nos dicen el antioxidante es bueno. A los 10 años comprobaron que es malo. Tomar leche es bueno. Tomar leche es malo. Tomar leche es malo. Tomar leche es malo. a ver, un minuto, no habrás entendido nada hoy. No. ¿Cómo lo estará bien? La azúcar siempre la azúcar. Tiene que haber. Chico, por favor, te a uno, te a uno, te a uno. Te a uno, te a uno. Leo acá. ¿Cuáles son los ingredientes secretos en los alimentos procesados? ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es el veneno en lo que comemos todos? En este momento, según mi libro, para mi investigación, es el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué es? ¿Qué es? Un endulzante que es 40 veces más dulce que el azúcar y que genera una serie de problemas en tu cuerpo porque tu cuerpo lo metaboliza como si fuera alcohol. Entonces, se metaboliza como una grasa. Vos engordás muchísimo más. Si vos tenés 120 calorías de azúcar, tenés una de grasa. Y si vos tenés lo mismo de jarabe de maíz de alta fructosa, tenés 40. ¿En qué alimentos está? En los procesados en la mayoría. En las galletitas, en los jugos, las salsas. ¿Las galletitas son veneno? Todo. La verdad, la verdad que creo que son de las cosas más venenosas que hay. Ahí sí me parece que coincidimos los tres. Se hacía con grasa trans. ¿Qué es grasa trans? O sea, el aceite, el aceite lo calentaban a altas temperaturas, lo hidrogenaban. Entonces, a mí me divertía mucho porque el cardiólogo le decía, no coma huevo, cosa que no trae colesterol. No coma carne roja. Galletitas de agua, sí, galletitas de agua la crecía. La galletita de agua formaba mucho más colesterol que lo que le estaba prohibiendo. ¿Por qué? Porque tenía una grasa que es una grasa... Pero son de mesos que están permitidos. Por eso, y sí, están permitidos también en los últimos años. Nosotros hemos transnacionalizado nuestras industrias alimentarias, entonces todo vino con fórmulas de afuera. Entonces, por eso hay cada vez más obesidad también. Vos decís, yo en Estados Unidos veo más chicos obesos que acá. Sí, esperá que tenga un tiempo de asentamiento las fórmulas que vienen de afuera que hoy en día están incorporadas en nuestros alimentos procesados. ¿qué pasa con el pati de la cancha, con el choripán? Chicos, el choripán de la cancha. Mirá cómo te deja el choripán. Es impresionante. ¿Qué es lo más sano de todo? El choripán, el pati, la... No, yo no hice eso, eso lo puede decir el doctor. Lo más sano es mirar a la naturaleza. O sea, comer proteínas, la carne, el pollo y demás que el tomate, la fruta, la verdura y tratar de los alimentos que tienen harina o sal ser más medido, comer menos, ir de visita, que esa comida no esté todo el tiempo con nosotros. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por todo. Mil preguntas salen de todo esto, ¿no? Gracias por estar. ¿Qué vamos a comer ahora? No, siempre comemos todo lo que quieran. No, 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 Gracias por ver el video.